Fonsi Nieto y Alba Carrillo sonríen más que nunca. Así de felices han posado las puertas de la clínica Quirón de Madrid con motivo de nacimiento de su primer hijo. Lucas, que vino al mundo el pasado lunes, acaparará ahora toda la atención del ex piloto y la modelo. Alba, bastante recuperada del parto, ha confesado ante nuestras cámaras que repetiría sin ninguna duda la experiencia de ser mamá. Gracias por todo. ¿Cuánto ha sido el peso, la medida? Pues está todo bien, la verdad. Pero grandecito, ¿no? Alba, Alba. Ya, 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 un respeto. Bueno, con ganas de descansar me imagino, ¿no? Los dos. Muchas gracias por todo. Estamos súper, súper contentos. Es que está un poquito... Acabamos de hacer unas pruebas de estas de bebé y está un poquillo reivindicado. Pero todo bien, ¿no? Todo súper, súper. ¿La experiencia, Alba? Repetible total. Gracias. Aunque la pareja no quiso hacer más declaraciones, a nosotros nos vale con estas imágenes en las que desprenden felicidad a raudales. Ah, y con estas otras, que después de tantas horas de guardia, Pablo Nieto nos trajo una pequeña y dulce recompensa en nombre de Lucas, nuestra más sincera enhorabuena a la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!